Hola queridos seguidores del canal Mira el Mundo, bienvenidos a mi canal. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a mi canal, darle me gusta y compartir mi vídeo. Disfruto ver. Gulumbaktas contó esas cosas en la historia de su vida con Barbaktas, todos se sorprendieron. Gulumbaktas contó tales cosas en la historia de su vida con Barbaktas que todos quedaron impactados. Gulumbaktas dejó su huella en la agenda de la revista con las sorprendentes declaraciones que hizo recientemente. Especialmente sus confesiones sobre su matrimonio con el famoso actor Barbaktas sorprendieron a sus fans. Gulumbaktas explicó que Barbaktas en realidad nunca quiso casarse, pero luego entró en su vida y le propuso matrimonio. Estas sorprendentes confesiones entusiasmaron a quienes tenían curiosidad por la historia de amor de la pareja. Según las declaraciones de Gulumbaktas, Barbaktas había declarado que no quería casarse durante mucho tiempo. El famoso actor quería centrarse en su carrera y vivir una vida libre. Pero la vida a menudo puede interferir con los planes de uno. Este pensamiento de Barbaktas debe haber afectado sus relaciones porque durante mucho tiempo fue cauteloso con respecto al matrimonio. Gulumb y Barbaktas se conocieron a través de las redes sociales. Esta relación, que inicialmente apareció sólo como una amistad, se profundizó con la influencia de Gulumb en Barb, lo que provocó que los pensamientos del famoso actor sobre el matrimonio cambiaran. El sentido del humor y la personalidad única de Gulumb ganaron un lugar importante en la vida de Barbaktas. El amor de Gulumb y Barbaktas sigue fascinando al público. Las publicaciones de la pareja en sus cuentas de redes sociales y los cariñosos mensajes que se dan siguen impresionando a sus seguidores. Especialmente estas declaraciones hechas por Gulumb revelaron una vez más cuán especial y emotiva es la relación de la pareja. Sin embargo, el feliz rumbo de su matrimonio se vio repentinamente sacudido. Gulumb y Barbaktas se encontró con la reaparición de Yamur Yuxel, un viejo coqueto de Barb. La declaración de amor de Yamur por Barb, sabiendo que estaba casado, confundió a Barb. Gulumb explicó esta situación con las siguientes palabras, resulta que Yamur Yuxel fue la razón por la cual nuestro matrimonio, que iba muy bien, se vino abajo. Aunque Yamur sabía que Barb estaba casado, Yamur le declaró su amor y esto provocó Barb para corresponder. Gulumb y Barbaktas sufrió una gran sorpresa cuando se enteró de esta situación. Mi marido se me está escapando, lo quiero mucho, pero no puedo perdonarle que me haya traicionado. Dijo Gulumb y decidió iniciar el proceso de separación. Esta situación emocionó mucho tanto a Gulumb como a los fans de la pareja. Gulumb dejó una profunda huella en el mundo de las revistas al compartir sinceramente este angustioso proceso por el que pasó. La historia de amor de Gulumb y Barbaktas, por muy fantástica que pareciera al principio, fue puesta a prueba por la complejidad de la vida real. Sin embargo, las vivencias de esta pareja siguen sacudiendo al mundo de las revistas. Sus seguidores esperan ansiosos las publicaciones de la pareja llenas de amor mutuo. Sí, queridos amigos, hemos llegado al final de otro vídeo. Si te gustó mi vídeo y no olvides suscribirte a mi canal para ver más vídeos similares, dale me gusta y comparte mi vídeo. Te amo, cuídate. Adiós.